que hubo cuchos bien o no bienvenidos a mi canal para los que no me conocen soy waze y hoy les traigo un juego que está gratis en steam hasta el 7 de noviembre de 2022 por ahora el juego se llama warhammer vermintide 2 y es un juego de acción situado en el universo de warhammer como siempre para saber si vale la pena descargar el juego vamos a calificar cuatro criterios que son historia y objetivo jugabilidad gráficos y valoración personal y al final de este vídeo les voy a averiguar si este juego vale la pena conseguirlo descargarlo y jugarlo o no aunque probablemente ya saben la respuesta los invito también aquí al final del vídeo escriban en los comentarios gg si les gustó el juego o bg si simplemente no les gustó así que dicho esto vamos a hacerle como muchos ya sabemos para conocer muy bien la historia de warhammer de la franquicia hay que jugar muchos juegos de warhammer aún así trataré de ser breve y simplemente decir que esta es la secuela del primer warhammer vermintide y esta vez nos volveremos a enfrentar a las hordas de los skaven que son las ratas humanoides gigantes y también al ejército de caos conformado por humanos poseídos o demonios o algo por el estilo el objetivo es hacer misiones con tu equipo conformado de cuatro guerreros y sobrevivir a las hordas casi interminables de enemigos la historia es interesante pero pasa a un segundo plano para ser reemplazada por el objetivo que es mucho más llamativo e interesante y por eso yo le doy cuatro puntos en historia y objetivo la jugabilidad es en primera persona y básicamente lo que harás es matar enemigos por doquier y desparmar tripas con el guerrero que escogiste ya que hay varias clases de guerreros hay mercenarios hay macos hay arqueros hay cazador de brujas y hay muchísimos más podrás jugar con otros cuatro guerreros que podrán ser bots o sea la computadora pueden ser amigos o pueden ser jugadores en línea según tu preferencia y debo decir que esta es la parte más llamativa del juego su modo cooperativo pues es muy bueno y completo el juego cuenta también con árbol de talentos que permiten personalizar a tu guerrero las habilidades que nos convengan según nuestro estilo de juego y también cuenta con varios modos de juego entre los que están las misiones de campaña las partidas rápidas las personalizadas y las partidas diarias y todas estas te darán al final recursos para que mejores a tu personaje por último el juego también tiene una tienda online donde puedes comprar equipo y cosméticos por dinero real aunque ya sabemos que esto probablemente no lo vayamos a usar en fin un juego completo e interesante y por eso yo le doy cinco puntos en jugabilidad los gráficos son realmente atractivos son muy buenos teniendo en cuenta que luego salió hace varios añitos ya la sangre y las tripas se ven muy bien cuando le aplastamos la cabeza a nuestros enemigos los escenarios son excelentes realmente sientes que estás viviendo el fin de los tiempos en la época medieval la música también es buena aunque no hay nada para resaltar de ella y la interfaz es súper fácil de usar y aprender y por eso yo le doy simplemente cinco puntos en gráficos porque todo se ve súper bien súper bonito y es todo súper inmersivo el juego personalmente me encantó me pareció brutal sin embargo sólo jugaría si tengo amigos para jugar porque este tipo de juego sólo me gusta si los juego con amigos al menos en mi opinión pero el juego es bastante bueno es literal la versión de led for dead 2 o killing floor o back from blood pero en el medio lo debo matando ratas gigantes y demonios tengo que decir más yo creo que no y por eso lo de cuatro puntos como mi valoración personal ahora sí según los puntales que vimos antes luego sumó un total de 18 puntos sobre 20 por lo que según nuestro medidor de juegos gratis el juego es digno de terminar aunque el juego técnicamente no termina entonces diré que es digno de jugar hasta el fin de los tiempos aprovechen que está gratis al menos en este momento y si en este vídeo después pues ya saben de qué se trata el juego por si lo quieren comprar en otra ocasión añadiendo que se viene un dlc nuevo para este juego en los próximos días recuerden dejar su gg si les gustó el juego o bg si no les gustó y si apreciaron este vídeo hecho con mucho amor no olviden darle like se suscriban y le den duro a la campanita para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros vídeos que publicó periódicamente en el canal ahora sí no siendo más nos vemos en el siguiente vídeo todo bien y